¡Vos! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Mejor dicho careta, cállate estoy en mi meta Tomando más anfeta, hago que cierres la jeta Ya no quiero más metanfeta, mina la rima es completa Si el tiempo te pone a vos en tu meta, yo no quiero que sepas La verdad es que están detrás son secretas Entonces te vas a callar cuando llegue el reloj de arena Nena, no van a caer, granos van a caer, crema En mi boca cae el problema, entonces van a bailar las nenas que invoca Más es que se calla el idiota, acá el tiempo no corre Que borre todo lo que no se nota entre reclones Yo muestro en mi blog, no hay aguja, pero mejor la bruja te busca a vos ¡Ey! ¡Cállate! En mi boca cae crema, si bajo mi cremacera Querés ganarme y en verdad hoy te vas en primera Así de simple, arrancó el tiempo y ahora me va mejor Tu vida resta, esto es un temporizador Así de simple, no llegás al contexto, te perdés el hardcore ¡Ey! No entendés vos, sufrimiento, yo sufrimiento En el asfalto y el dolor Me pierdo dentro de este tiempo contento, que no soy vos Vos te perdés en el track, no entrás, esto no es tiempo Igual, ven dentro de la base contento Porque me di cuenta que sos un tarado Estamos en el primer tiempo y ya no podés revertir el resultado Que me decide eso, ey, no hay chance Para vos, ey, es un gran descanse El tiempo se llegó mucho, así que fas tiempo Ey, que mi hermano en paz descansen Así de corta, mejor no hay chance De que vos rapees bien, yo no miro el reloj Yo tengo el control de todo De la situación y del montón de loro que están acá rodeados Yo estoy parado acá y en el lodo A donde quiera, fiera, llegó el trono Es en serio, guacho, espera Ey, que mi nivel es el que está en la cúspide Perdóname, sos el rey, pero ahora Te maté y llegó el príncipe A destronarte O a matarte Descartarte Mucho Cámara y poco nivel Cuando rapees ustedes son el tiempo No paran de correr No sé si lo entiendan, macho Llego Lucifer El tiempo es lo que saca en el papel Pero los rompo El tiempo me da la razón Como esta bola de topos Así que por favor, yo los corrompo En el espacio tiempo y te dan dos vueltas Como un puto tronco Pero por favor, la verdad que Rompo sus manos No conozco el tiempo Mujero cola de gusano El otro No te cuentas siempre yo lo hago El tiempo trajo nueva vida Y se llevó armado ¡Tiempo! ¡Uno! ¡A la vuelta! ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡La vuelta! ¡Bum! ¿En ese? ¿Qué es? ¡Hop! 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 ¿Cuál? ¡El acertijo! ¡Lo que el acerdijo! ¡Ah! ¡Cállense! ¡Oh! ¡Hop! 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 El acertijo, hijo, yo no te pregunto Pero tengo efectos colaterales No voy a tu ojo sin merca Estoy cerca de fosas nasales Que canibales salen Estos ritmos son reales Y la poesía, dame para bajar Otra maría, me inhalo la merca No estaba amarga como yo sabía Pero igual, larga la hacía Y quería pegar más de lo que podía Se perdía, ya un murió en la esquina Él piensa que la fama la tiene en su cama Pero te levanta dedo la puta Mañana, y eso es la verdad Hip Hop, las cuatro ramas Cuando esto se calla en el éxito, a mí me llama A mí no me interesa lo que decís en tu tierra A la fama no la tengo en mi cama La tengo en mi patio, la trato de perra Ya no sabes hacer mi buen rap Pero mi rap, la verdad, si te destroza Vos tenés la fama de puta, yo el éxito como esposa No me atan las esposas Porque mi libertad la viento en prosa Escúchame, no vas a poder ni hablar Es más, cuando voy a empezar a tablar Lo que decís, no vas a poder entenderte bra Porque no tengo la fama de puta Sino de cogérmela A mí me conocen todos en el sur A vos solamente, niños ratas, por el YouTube A mí representa lo que pasa la gorra No lo que se asustan cuando pasa la gorra en la sur Cállate pelotudo, sos más feo que el anís Yo estoy más fumando hachís No es mi culpa que a los niños ratas les guste mi chis Así no vas, mi bochita A sui, vos querés más, pero no te bailes Pero yo puedo rapear en un beat jazz Soy feo, pero mi alma es la que me hace brillar Una carita linda, ¿de qué te va a servir? Y el negro sé que invoca todas las bolas en el billar En el billar, no se le brillar Entonces, ¿qué se va a callar? Este bobo quiere agarrar el palo Y meter la bola 8 Negra, pero se quiebra hacia su mano Y hago que pique la piedra Pero estos guachos son buzzer Hablan de ser villano Cuando la villa no conocen Raperos supuestamente de buzzer Se le puse el culo después de las doces Escuchame lo que dice este pelotudo, no es toxic Que no conozco la villa, rancho en mi barrio Con los pibes que jalan boxy A mí me interesa nada y no lo sabe Porque vivís en Rosario, porque allá no lo ves Pero por favor, ¿de qué mierda me habla? Los pibes de su barrio Dos cabras y tres cabras ¿Por qué palabra me habla? Vos vení a Rosario, solo a dar pala Escuchame pelotudo, sos como el hijo del tranza Dos cabras y la que lo de la ciudad Le llenan la panza Entonces, ¿qué me vas a decir? Que perdemos la esperanza Los del campo son a mojar, cuando me interesan Pero por favor, mi rap te quema Soy como el hijo del tranza Si me tocan, se meten en un problema Esta mierda vos te quema Yo soy un rap, pero vos sos una nena El hijo del tranza te pegó porque estoy zarpado en atrevido Y no me impereza si yo rapeo muero y vivo Ella no interesa el tranza, yo ni le compro, tonto Solamente voy a dispararla esto porque son del montón Él muere pero está vivo Pero no requiere para mantener vivo el sonido Son 22 pibes que están dormidos Porque hace rato que me ganché todo el partido Escuchá lo que te digo en mi memoria Yo morí y estoy vivo No soy Lázaro, estudiaste otra vez mi historia Porque no vas a quedar en la memoria de nadie Dica de Freestyler que hizo historia Nadia de Freestyler Hoy a tu María la desvisto Vos sos Lázaro, yo camino por el agua Me llaman Cristo O el Anticristo Antes nunca visto No podés la franja, tiene franja, yo te resisto Escuchá cagón lo que digo en la improvisación No sos Cristo, sos Green Angel, solo genera una ilusión El agua yo me la tomo como el vodka señal Por favor, la verdad, mi rima la controla Vos no podés rapear, la meto de carambola A la mucha yo lo tengo a solas Empezá a surfear la pista Desde que me dijo hola Escuchá cagaste de hambre No podés azar sangre No me interesa, estoy en el under Con todo mi compadre Para que te mueras y le reces a tu madre Cristo, por lo visto, no disgustaste demasiado Que me ha golpeado mi vinagre Ave María, gracias por mi madre Gracias a ella corre oro por mi sangre No podés llamarme los míos a rapear en samples Ya que dice este rapero, que no es sincero No interesa nada, lo saco en el ropero Que el oro corre por su sangre, es más sincero Pero bueno, llegamos los mineros Llegamos el oro entero Oro es mi sangre, quemante tu pupila Porque viste, rapear algo osquila Es como goza y esquila Si comer café no podés contar seis líneas Que se calle el pelotudo Desde el gorila solo toca dos lianas Y se entretiene con la banana todos los días No tiene poesía y semana Entonces que se vaya la concha de su hermana Si él no es genial Pero yo no te respeto Voy a matarte, no es falta de respeto Voy a concretar lo que ya está hecho Soy el tarzán de esta puta jungla de cemento Escuchame lo que digo, la domino en la cancha cual pirlo En mi sangre corre barro y no me da vergüenza decirlo No, es un sucio sonido Si no es donde vengo, no me vendo ni a paro Que lo tuve no voy a decirlo Pero, hablás de tirar magia en el potrero Pero no es verdad No la presté yo, yo vida real Tres dimensiones, no sin la captás El sonido está apagado Llego yo y empiezo a quebrar Yo no diría que tiro magia en el potrero Solamente rimas que se contagien en rondas de rapero Y a todo le da hemorragia siendo sincero Crema un poco de mi sangrio, toda esta fría compadre Yo tiro magia en las pistas Y en el potrero Tengo la suerte de ser deportista y rapero Yo no jugando por el lista Tu rap me incita a cero Escuchame pelotudo, cerra la boca A mi siendo solo rapero me alcanza para que me domines las pelotas Si sos un jugador, cerra la boca Andate para la cancha, la camineceta no se manche yo Pero por favor, este no contesta No sos arquero, no sos portero, rompo tu puerta Yo soy arquero, ¿sabes por qué? Porque dejé a tu caballería muerta A mi no me interesa lo que digas, yo me lo bajo con un fernet Y si sos arquero, ¿por qué vivís encerrado en la red? Del internet, no lo sé, pero ya te pasé Imaginando como el loco de este ha hecho ¡Chifre!